Fue detenido Guillermo N., exsecretario de Movilidad y Transporte de Puebla. El exfuncionario fue aprendido en la carretera federal Atlixco y Zúcar de Matamoros, en el municipio de Atlixco. Guillermo N. es acusado por la presunta venta de concesiones del transporte público. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha compartido detalles de su detención. Se puso en marcha el operativo C-10 con el objetivo de recuperar la vía pública en las calles 8, 10 y 12 Poniente, sitios donde el ambulantaje se había apoderado de las banquetas y vialidades. A este dispositivo se suman las cámaras empresariales con más de 150 empresas para ofrecer empleo formal a vendedores ambulantes. Arrancará en abril la estrategia de estacionamiento rotativo o parquímetro. La primera hora de estacionamiento será sin costo, la segunda y tercera hora costarán 5 pesos cada una y la cuarta hora 10 pesos. Los ciudadanos que utilicen el servicio podrán contar con un seguro hasta por 5 mil pesos. Aquellos que excedan el tiempo de estacionamiento, que es de 4 horas, serán acreedores a multas. En Puebla Capital se va a implementar un programa para modernizar y sincronizar 781 cruceros semaforizados. Les van a brindar mantenimiento eléctrico, mecánico y pintura. Se incluirá la colocación de señalética debido a que la existente es obsoleta o se encuentra en pésimas condiciones. Después de ocho meses, la Universidad de las Américas Puebla reabrió sus puertas para la comunidad estudiantil. En total fueron habilitadas 97 aulas de las más de 300 con las que cuenta la universidad. El resto se abrirán en otras dos fases. Se registró un accidente a la altura del paradero de Estrellas del Sur entre una camioneta particular y una unidad de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con los testigos, la unidad de la Fiscalía llevaba la torreta encendida, pero el conductor de la camioneta que iba saliendo de un fraccionamiento no se detuvo y terminaron impactándose. La camioneta particular fue la más dañada. De acuerdo con los testigos, la unidad de la Fiscalía General 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 de